para en charla número 31, todas las pibas acá cumplimos un sueño, y los pibes también, que es tener a Marcia, dirigiendo, haciendo, tirando el pasito de la comparsa y la murga, con Guada a su lado, como siempre, fiel compañera y discípula y pareja pedagógica, pareja no sé qué, y como si fuera poco, el lujo de tener Jujuy con Flor Califano, así que el conchero federal de la murga, a full, bien puesto. Ahí vamos. Flor. Bueno, tengo la tarea de iniciar, que me dio la líder del grupo. Habíamos estado leyendo un texto de Rita Segato, muy lindo, que había salido en La Nación, y hablaba de distintas cosas, y hablaba de las redes, y lo de tejer como una arañita. Y también definía un poco la militancia feminista no necesaria. ¿Me escuchás? Graben, graben, graben. Gracias. Ya está. Y nos interesaba esta frase, como para iniciar, porque a veces nos subimos como así, a grandes batallas y nos olvidamos los espacios domésticos de militancia, ¿no? Que son muy importantes. Y ella define la militancia, dice, no lo dice Rita, no lo decimos nosotras, sino Rita, mi militancia dentro del feminismo es una política de la amistad, de una trama íntima con las personas, de una construcción de la proximidad. Me parece súper interesante esto de la construcción de la amistad, de la feminidad, y de que a veces no necesitamos, no sé cómo decir, inmolarnos en causas, sino militar los pequeños espacios para construir desde adentro las cosas. Y no sé, si querés empezamos con lo del mural, Marcia, que nos involucra a las tres. No sé, ahí están, yo las tendría que pasar por acá, las fotos. Ahí te las paso yo, perdón. Bueno. Está contando lo que fue el mural entonces, fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado hicimos con Marcia, hicimos dijo la araña, o la mosquita, no sé. La ayudé a Marcia con la parte cerámica, con la gestión de la cerámica, no veo las imágenes, de un mural para el hospital Muñiz. Perdón, ¿eh? Seguí haciendo entrar gente. Ah, bueno, bueno. Si querés las paso yo desde acá. No. Acá estoy sola. No sé desde dónde. Bueno, lo interesante de ese trabajo, que era un trabajo enorme, eran 1.200 cerámicas, si querés contar un poco la idea, Marcia, cómo se te ocurrió, de dónde empezó. No, yo había hecho una exposición en el hospital Muñiz, que tienen un museo, un museo de Muñiz. Guadalupe también expuso ahí, es una sala donde dan la medicación para la gente con SIDA y hacen la exposición. Y este libro le hace una pibe a Tuti Magno. Tú, tú van a cuarentar la Tuti. Entonces yo hice una exposición ahí, y entonces yo doné un libro que había hecho yo, se llama La Patagonia, que es un libro para niños. Lo doné para pediatría. Entonces Tuti surgió la oportunidad de hacer un mural en pediatría, y me dijo, no querés hacer un mural, como este libro que yo había donado. Y bueno, y ahí empezó la cosa, estuvimos como tres años, y nunca salía la placa, viste, nunca. Y al final le dije a Flor, me hacen la gamba, lo hacemos, y bueno, nos pagaron los materiales y trabajamos. Viste, Flor y yo lo volvamos como locas, o ayudó a Adrián Paiva, ayudó a otra gente, acá estamos laburando. Y bueno, era muy, muy grande, ¿no? Y fue, para mí, como ceramista, fue maravilloso ver a dos pintores, y a una pintoraza como Marcia, porque yo decía, bueno, yo podía resolver la parte cerámica, pero cómo iban a pintar, sin bocetos, sin todas las neuras ceramísticas. Y ver a los dos pintando fue maravilloso, ¿no? Y sí, fue un trabajo de 15 días, hornear, como, no sé cuántas horneadas hicimos. Todas las hermanas, sí. Sí. Y el muro ha terminado, a ver, ahí está. Ahí está. Acá está el mural ahí, en la parte de pediatría, el budismo. Un hermoso. Y bueno, la hurlamos como caballo. Y esa colaboración, pues, nosotros habíamos colaborado, en realidad, antes, habíamos hecho una cabeza. Ahora, ahora, ahora la mandamos. Lo que me interesaba de empezar con esto de la amistad y del mural, que fue justo para entre Navidad y Año Nuevo, metidas en el sótano, 15 días, así, y llegaba la fecha de Año Nuevo, y nosotras nos habíamos olvidado, y estábamos todas sucias, roñosas, y cayó Guadalupe, maravillosa, en bicicleta, con una canasta llena de comida para que festejemos el Año Nuevo. Por eso me parecía interesante empezar con esto, y con la amistad y el feminismo doméstico. Y se volvió a las 3 de la mañana en bicicleta a su casa, y nos preparó todo. Parece que no se fue a su casa. Se fue al consultorio sentimental. No digan así, no digan así. Pero me parece que estos cuidados que tenemos que tener entre nosotras, es un feminismo pequeño, militante, y que tenemos que estar siempre atentas y no de perder esa amorosidad, ¿no? Hermosa. No sé si querés que esticamos con la cabeza, Marcia. Dale, contá la cabeza. La cabeza, bueno, nos gusta el caos, ¿no, Marcia? Sí. La suciera. Contá por qué querías, no sé por dónde querés que empecemos. Si querés anda poniendo las fotos de la cabeza. Yo, 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 yo. Ahí tenés. Ahí no, las chicas, ustedes. La cabeza fue un proyecto del 2016, que se realizó en el contexto del barro Calchaquí, que es un encuentro de ceramistas que se hace en San Carlos Salta. Vienen 200, 300 ceramistas, y bueno, la idea era realizar un proyecto artístico fuera del concepto cerámico. No necesariamente, era una escultura de gran volumen y que iba a tener cierta este... tamaño, y no tenía, era una escultura. Un acto performático también, ¿no? Era un poco de todo. Una performance que iba desde la construcción hasta el día de la quema, y después ya quedaba el objeto, ¿no? ¿Querés contar algo vos, Marcia, de eso? Era medio un acto chamánico también. Yo tengo, bueno, hay un video mío ahí en mi sitio que se llama Chamanarte, que es un acto que hacíamos siempre en la cárcola cuando terminábamos las clases, que abrazábamos un árbol y yo los embadurnaba con pintura, y nos dábamos un abrazo, y decíamos, bueno, ¿cómo era? Pienso, 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 siento, pinto. Cuando hacían pinto, yo los embadurnaba todos con pintura. Y esto también es como un acto chamánico, ¿viste? Con el barro, que no era adobe ni nada, era barro. Era barro y paja, y bueno, había una parte muy colectiva, que ahí la primera foto era de pisar el barro, armar el barro, construir eso, que era bastante grande. Mucha gente laburando con nosotras, colaborando, y después lo prendimos fuego, no sé, quemó, sino era para secar la cabeza, y es una cabeza que emerge, ¿viste? Que es una cosa que yo hago mucho en la escultura y también en pintura, como que sale, ¿viste? De la tierra. Ahí también hay un mito, que es el Incarrí, que es que vuelve a salir, ves acá está en la quema, como que vuelve a salir de la tierra el indio, ¿no? Y salen distintas partes en distintos lugares. Y con Florlo, después de hacer esto, que éramos muy felices, lo queríamos hacer en otros lugares, ¿viste? En la maicha del valle, o... Y bueno, y nunca se dio en las condiciones, o sea, es muy difícil conseguir... Nosotros lo hacíamos gratis, pero bueno, necesitas con una apoyatura que nunca apareció, solo... Claro. Era... Ahí está, como después de la quema, como quedó. Son cosas que solo se podían hacer en ese contexto, ¿no? Porque había mucha gente, había material, se realizaba esa quema, fueron una semana de trabajo, quedamos de cama. De cama. De cama. Pero queríamos seguir, eso es lo que quiero decir, que nosotros teníamos... Porque cuando vos enganchás con alguien que podés trabajar bien, que es difícil, que es poder... realizar una obra, ¿entendés? Tener una disintonía parecida. A mí me pasó con muy poca gente en mi vida, me pasó con el vulga, bueno, con Adrián Paiva, con Guada, ¿entendés? ¿No es? Con Flor, con Luciana Altaraz, que me amita también. Pero es muy difícil tener la misma frecuencia de trabajo, ¿no? Y bueno, después queríamos replicarlo, o sea, siempre con esa inquietud y nunca, nunca pudimos hacerlo de ningún lado. O sea, es muy difícil organizar algo por fuera de los grandes que te ponen la guita, digamos, que ya sos un mecenado. Esto fue muy muy low cost, ¿no? Estaban los materiales en lugares propicios para hacerlo porque hay barro y era realmente experimental. Generó conflicto dentro del mundo cerámico. Eso contá lo vos. Porque no era un proyecto funcional, no era ni un horno, era una cosa performática y, bueno, generó ahí todas unas contradicciones. Lo cual me parece interesante porque también es un poco desplazar el sentido de esta cosa tan arraigada del oficio, que el oficio y eso, y me parece hasta muy masculino, ¿no? Entonces, esta cosa más permeable de que las cosas no necesariamente tenían que tener una función, ¿Qué dices? Tal cual. Podía ser lúdico, ¿no? Podía ser lúdico simplemente lúdico, jugar con el fuego, una cosa primigenia, ¿no? De dos minas locas. Claro, y venían todas unas machas con barba y nos decían, pero es un horno. No, no es un horno. ¿Y por qué tiene fuego? ¿Por qué? Porque se nos canta el culo, nene, pero están sacados, sacados. quedé, bueno, yo quedé muy así estigmatizada. Te arruinó, te arruinó la carrera. Ahí se lo arruinó la carrera, se la pista que veía. La ula con la loca esta, no, no. No, no. Pero para mí fue súper movilizador porque también me corrió a mí de estos mandatos, entonces me parece, volvemos a esta cosa de la amistad, de los vínculos y de poder permitirse la diversión, ¿no? Que es algo que a veces en el arte como que está cancelado, que todo tiene que ser serio, tiene que tener un fin máximo, posterior y trascendental, ¿no? Y esto era un experimento que nunca sabíamos si iba a salir o no, no, Marcia. Se podía caer del todo, no se nos cayó y los cagamos a los marcos. Los cagamos porque todavía está. Los quisieron imitar en varios encuentros y le salió siempre y se les rompió todo, ¿no? Pero ya no, porque es una capa, lo organizó de tal manera que ya se rompió porque es difícil hacer una de ese tamaño que no se reviente, ¿no? Claro. Yo no lo hubiese podido hacer. Sí. Bueno, listo, genial. ¿Con qué seguimos con vos? ¿Conmigo? No, tenía con vos. ¿Cómo te quejas vos después al final? No, ¿cómo te quejas? Al final yo. No sé si querés que hablemos de lo de las maiporas. No, pensé lo contás vos después. Ah, bueno. Dale, entonces, seguí vos. Vamos con Martita. Dale. El orden. Va a salir cualquier cosa. Esperá, pará, pará. Wait a minute. Rama femenina. Rama femenina en 76. La señora peronista, ¿viste? Yo para mostrarles que la peronista ya en el año 76 me pintaba a estas señoras con esos peinados rubias, ¿viste? Siempre del barrio. Y, bueno, eso hacía yo en esa época. Después me fui, me fui a España. Pasalo. Pasó. Ah, pasamos rápido. No puedo contar todo. Quiero contar unas cosas puntuales. Este es un autorretrato mía, pelotas, también del Instituto del Cerro. Yo en quipico porque, ¿viste? Están sacando fotos en bolas. Bueno, las pintadas también, las pintábamos en bolas. O sea, no es, ¿viste? Guau. No es algo que pasa ahora. Eso es lo que les quiero decir. Ya venía pasando y los 80 y toda la generación de los 80 y toda la generación muy jugada que después le cayó, bueno, la pandemia esa horrible y decida que se murieron tantos artistas plásticos porque eso tampoco se sabe. Hubo un montón de artistas plásticos que murieron que estaban produciendo como locos. Bueno, pasamos. Bueno, esta es una muestra que hicimos llamada La Conquista en el Centro Cultural Recolista. Fue una idea de Elba Bayron y trabajó muchísimo Liliana Mareja que era una gran organizadora, una gran gestora que nunca quería figurar ella como curadora porque le parecía horrible. No, no, no me pongan, no me pongan, pero de hecho hizo todo organizó todo y esta era la imagen de mi sala, digamos, que era toda una cosa sobre la conquista y como el encuentro con la mujer, como el tema de la mujer de la conquista y del mestizaje. Eran todas indias, así, bueno, ahí está menstruando y otra. Se llamaba Cerca del Descubrimiento mi sala, digamos. Había una maca paraguaya con la escritura que me estaba la concha, siempre la concha de tirar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¡Compáñez! Bueno, y esto fue en el año de la conquista que eran 500 años. Sí, 1992. Que no se hizo nada en contra de la conquista. Esta idea que fue del bar era realmente en contra de la conquista. Participaban todos los artistas. 40 artistas había, ocupamos toda la recoleta, todos los pisos y nunca, siempre sin un sope. O sea, no nos dieron ni un mango, pero bueno, nos dieron el lugar. Que después de 40 años de eso, decís, bueno, por lo menos nos dieron el lugar, porque después nunca más nos dieron el lugar y te habías cambiado. Así que eso, bueno. Entonces esta era mi acerca del escurrimiento que ahora está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias a Roberto Amigo, gracias a Roberto que le eligió la adquisición para el museo porque me encanta que esté ahí. Polémico. Fue polémico porque otros que estaban en el comité dijeron, no, cómo vas a comprar eso del museo, eso, mira qué obra tan poética, porque escuchamos, menstruando ellos, descubriendo su propia sangre, ¿no? naturaleza, América, Combo, Conquista, algo con sentido. Las veo muy serias, tienen que sonreír cuando yo hablo. Hay un montón de gente que no estamos viendo. Esta muestra es del año 88, es anterior a la conquista. Sí, bueno, lo van a ver. Bueno, estamos, Maris, Cael, y yo, una muestra que hicimos que se llamó Madres y Artistas en Bahía Blanca, que la consiguió Lili, que como te digo, Lili era una gran arquitectura. Fue a Bahía Blanca porque vivía la hermana ahí, bueno, consiguió el museo y fuimos, hicimos la muestra y esta es una foto para la Peruvina, para la María no hace poco, de Pablo Castañola, que es el hijo de él. Bueno. 88. 88. 88. Madres y Artistas. ¿De verdad? de Goana. Listo. Listo. Bueno, esto es de ahora. La negra va a la pachanga. Toda una serie que hice con afiches y esta modelo divina que conseguí, que era una maravilla. Y le decían, no, me hiciste muy gorda, me soy anelda. La pinté un montón. Yo me caliento con las modelos, dices, y la pinto, 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 hasta que después se agota la relación, pues se establece una relación muy íntima, ¿no es cierto? Con alguien que te está mostrando quién es y empieza a salir, a salir, a salir, y bueno, se te ocurren cosas y cosas. ¿Está bien? Por favor. Bueno, este es un video que hicimos en el 2001, grabado por artist, o sea, artistas pobres, pobres artistas, y que todos hablan en inglés. Y cuentan, podían decir lo que quisieran, pero sobre todo tenían que hablar de la creación económica. Imagínate, 2001, que no había man... Y acá está Guada con su hijito, que hace 20 años, hablando de sus problemas con el nene y cómo hacía para el pintar, y no sé qué. Está en mi sitio. Y después había otros artistas. Seis. Ana López, que está Bárbara, El Búlgaro, Luciana, los pibes de unos pibes estudiantes de La Plata. Es precioso. Bueno, dale. La página web de Marcia, www.marciaschwarz.com Estas son dos chicas que estuvieron en la... En la muestra del CSK de ahora. En la muestra de ahora, en la parte, en la galería que... En la sala, en la sala de estudiantes de las escuelas de arte. Que duró, ahí están las dos, exponiendo. Exponiendo ahora, sí, sí, sí. Que yo la pinte, hicimos un trabajo en Bellas Artes sobre los desaparecidos de la escuela. Y estas dos eran estudiantes, fueron los estudiantes que vinieron, que ayudaron, bueno, me ayudaron un montón. Hicimos una revista después con imágenes de los pibes desaparecidos, que eran ocho, pibes y pibes, entre los cuales está mi amiga Hilda Fernández, los amigos de esa época. Y bueno, ahí las conocí, hicimos esta... Esto se llama el cuadro La Toma de la Red Grande. Se llama La Toma de la Belgrano, porque después tomaron una escuela y el fondo lo hicieron ellas, porque finalmente todo con el stencil lo hicieron ellas. Y bueno, yo las pinté y después me gané el Gran Premio... Gran Premio Nacional de Pintura que me iba a comer hasta el día de hoy, gracias. Con este cuadro que me llenaba de felicidad porque tiene sentido, ¿entendés? El trabajo, que esté ahí. Bueno, la que pasa es. Ahí te manda saludos Rolo, dice que te manda saludos Rolo de Amaicha, ahí leí. Ah, Rolo, no lo asistí. El hijo de Rolo te manda. Esta es Vicky Avila y Natalia Saliat. Ahí va. Vicky. Bueno, esto es la serie conchudas que hice, se va, son cinco o seis. Esto se llama Gardelita. Después está La Reina del Rock and Roll, Una Sur, hay varias. Y el tema es claro que está puesto, colgado, en tamaño, muceístico, muceístico y va a estar en la concha acá. Acá. La línea de la visión. La línea de la visión. Y bueno, sobre el tango, ¿viste? Yo hice, mirá, hice todo un librito sobre tangueras que está también en mi sitio, todo, mirá, este es, ¿se ve? Tengo uno, sí. ¿Una? ¿Lo ven? Está agarrada la botella. Bueno, son todas mujeres alcohólicas, ¿viste? Vencidas por la vida y por el tango y por el alcohol y que me encantan, son dibujos con algo de color, pero que me digas son carbonistas. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? El alma que pinta. El alma que pinta. Bueno, esto es posterior, pero bueno, es la misma idea, ¿viste? una tanguera, ya, ¿ves que acá dice maldita? Tiene como partituras viejas. Bueno, ¿listo? Hasta así a mil por hora. Vamos. Y si, así pueden hablar de ustedes. Estos son unos dibujos que son de hace dos años, que son todos alumnos míos. jóvenes afines. Este es cartón pintado, una artista de la patita madre. No se ve todo la del conti. Ah, pero no se ve la parte de abajo. Bueno, me vinieron a posar y yo los dibujé. Y quería hacer una muestra. Cuando fui a ver tu muestra del conti, yo también estaba... Ah, nuestra muestra. Nuestra muestra. Me gustó mucho el lugar, yo no lo había visto con tanta gente. Le dije a la piba de ahí, a Ruggerman, para hacer una muestra de los chicos, ¿entendés? De estos pibes que yo los voy siguiendo. Algunos tienen ya 40, ¿entendés? Y siguen pintando, pero no viven de la pintura, ni siquiera exponen, porque nadie le da pelota, porque son pintores. Y yo quisiera siempre, y bueno, ya con todo lo que pasó, no sé. Pero nos reunimos y yo hice una cosa que se llamaba charlas inconducentes, que estuvimos haciendo, 5 o 6, que nos juntábamos a charlar, porque justamente se llamaban inconducentes, sin ningún objetivo, salvo intercambiar nuestras vivencias como artistas, ¿entendés? Este es otro teatro, estudiante, la vista. A ver, seguimos. Ya termino. Este es su último, es de, es una serie que se llama infierno, y es el infierno de los suicidas, basándome en la divina comedia, y los suicidas se transforman en árboles, están las arpías, yo ya lo sabía trabajar, sobre eso, erinia se llama, que permanentemente los, los hostigan, ¿no? y los molestan, y están ahí jodiendo a los pobres suicidas, que no se pueden defender. Entonces es el castigo de los suicidas. Es el castigo de los suicidas. ¿Qué más hay? No, pará, pero está el otro, el limpio. Ah, ¿el limpio? Pará, 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 pará. Acá, otro de los... Ah, sí. Otro del infierno, que dice, pisa contiento, porque va pisando, y escucha, y le dice, pisa contiento, porque en realidad es Dante, ¿no? Un ángel, que va pisando los tipos que están sumergidos en la mierda. Me encantó, me encantó. Entonces de golpe, escucha, pisa contiento, que le dice este, le aplasta la cabeza. Me gustó mucho la imagen y la pinté. ¿Qué te lo expusiste en Neuquén el año pasado? Las puse todo, porque acá no consigo quien me lo exponga, nadie quiere, está, soy un poco heavy. Pero bueno, ¿viste lo que estoy pintando? O sea, no se crean que dicen, ay, sí, no, no, igual que sí, no, eso no lo quise exponer, ¿viste? Y entonces, círculos de colores, ¿viste? Rayas, muchas rayas que me tienen podrida con las rayas. Ay, sí, la geometría, basta. Ay, nada, me encanta el arte abstracto, pero el geométrico ya no. Muy raro. En la página está el catálogo de esta muestra, se están matando de risa, ¿ves? Esa es la que me gusta que se rían. Claro, ellas se rían. Tengo que hablar de, bueno, lo de Marisa, te voy a contar. ¿Qué tienen que contar? Lo de la muestra. Bueno, vamos a Boquita como para cerrar con Boquita. No, primero cuento lo de Marisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pongo la foto de Marisa también. Pone la foto de Lili. Ahí está. Ahí va. Hermosa. Ahí estamos. Y entonces, este, ella quería hacer una exposición a todas las cosas, ¿viste? Estaba muy bien conocida, ¿no? Como está. Nosotras que ya dijeron. Una antológica. Quería ser antológica. Bueno, estaba hablando desde la cama, la una de mucha gente colaboró con ella para que lo pudiera hacer, la hizo, no pude ir a la innovación porque lo pudo. Primero quería ir en camilla, ¿viste? Estaba listo para ir. Sí, después ya no fue, bueno. A la semana se murió. La muestra es puesta todavía. La muestra es puesta. La parte que era de pronóstico. Exactamente. Uy, ya va a marcar el drama, bueno, todo, retirante, tristísimo, todo, bueno, pasó. Y a la semana me llamó a mí y ahora salía. Era la directora de la recoleta. Y me dijo textualmente, vení a buscar las cosas de tu amiga porque necesito la sala para no sé qué por onda de la jadeza. Entonces yo fui corriendo y estaba toda la obra de ella tirada en el patio. Y ojo que hay gente de la recoleta que todavía que todavía está que se acuerdan. Yo vi nada, exactamente. Y nos llevamos todos así llorando, esa fue la conducta de esta señora que ahora está, ustedes saben, y ahora la obra de Lili aparte, ¿eh? Bueno, imagínate, ya ni pensaba, tío, pero sucedió. Entonces, nosotros fuimos fuimos un día a un encuentro de curadores que había a denunciarla en el mismo año y bueno, después quedó todo como en la nada, en la chica, claro, me tiene terror cuando me ve y corre porque yo le grito, pero está ahí, digamos, yo la quería denunciar y quiero que sepan qué clase de persona es. Y ahora, ¿cómo qué te digo? No sé, bueno, terminé con esto, lo quería decir. Boquita, boquita, que es lo que nos, ahí está. Lo que está expuesto actualmente es el CCCC, que eso es, ¿no? Está bueno. Exactamente. Quedó el nudo, quedó el nudo. Ah, el otro, sacaste el nudo. Para lo busco de vuelta. Había dos. Había dos. Ya teníamos cortadas. Cuando uno ya está. Tenemos que sacar cosas. Porque no quería hablar mucho porque quería hablarle de ellas. Exactamente, la idea de lo que dijo Flor al principio era de esta cosa de que ellas son muy buenas artistas, ¿entendés? Les den pelota porque es difícil. Si no, yo di muchas clases con muchos alumnos directamente con Guadalupe. Empecé a dar clases en el Centro Cultural Rojas hace... Ah, Rojas. En el Centro Rojas. Hace 30 años. Ahí va, en Rojas. Hace 30 años dábamos clases nosotras juntas en el Centro Cultural Rojas. Y siempre seguimos dando clases. Vimos en en la Recolín, ¿no? ¿Dónde vimos? En la Cárcoba. En la Cárcoba muchísimos años. Este es el búlgaro con Guadalupe, mirá, un bebé. Después vimos en la Cárcoba, después en la Cárcoba, lamentablemente, cerraron la Cárcoba y lo han hecho a un museo, no se puede cerrar una escuela para hacer un museo. Lo importante es la escuela. Decir, ¿de dónde van a salir los artistas? Ese es mi criterio. Yo estaba de acuerdo con Pugía, viste, que hizo las mambiones, y todo lo que quería, pero claro, ya no pudieron. Pero a mí como criterio me parece espantoso. Y aparte, es una escuela fundada por Ernesto de la Cárcoba. Con el esfuerzo de él, es una escuela súper de vanguardia, donde no había horarios, no había notas, estaban los pintores ahí, pintando en el jardín, una cosa divina. Después el tipo, lamentablemente, se murió al poco tiempo y volvieron a hacerlo todo escriturado. Pero bueno, pero seguía siendo una escuela. Nosotros dábamos clases en extensión cultural, di con Pai, iba también policial, ahí muchos años, y vos me dices, no, no es más escuela, no podés dar clases. Estuvimos en la Pueyrredón dando clases con los artistas años, siempre hay extensión cultural porque ya no tengo el título. No terminé la escuela. ¿En serio? Sí. Ninguna escuela, ninguna escuela. Perdón. La escuela de la vida. La escuela de la vida. No aguanto las escuelas. Entonces, por eso me gusta darte estas clases así, cortas, ¿viste? Clases de dos meses, ocho clases. Dinámica. Diez clases, que se llamaban clases vertiginosas, que dibujo, color, que damos con ellas. Una cosa muy... Dinámico. Muy dinámico, y por eso, allá con mi pareja pedagógica, siempre encontramos una manera de enseñar por fuera de la enseñanza académica, pero muy práctica, porque se fue armando a partir de los alumnos, digamos, en el Roja, que la gente muy dispara, gente que había hecho toda la escuela, gente que nunca había dibujado, desde viejos a pendejos. Entonces, estuvimos armando una cosa con modelos divinos, como Sergio Panga, Fernando Noh, y veníamos a... Bueno, Luis 14, el intermodero climático. Ahí está la filmación. Se murió el año pasado. Se murió el año pasado. No, deja que termine por eso. Vale. Bueno. Esto rápidamente ya está. Estas son... Una vez que tratamos en el Centro Cultural Roja, no me acuerdo del año. 91, 92, con L. Hicimos unas charlas. Las famosas. Vos lo decís, ya todas las académicas saben de qué se trata. Las charlas en el Centro Cultural Rojas que se llamaban... Arte Rosa Light, ¿no? No, esa es una de las charlas. Una de las charlas. Ah, no me acuerdo. Acá están las chicas. Sí. A ver. Esperá, bueno, tengo que... Vos seguís contando mientras yo... mostré la foto esa que está toda la gente. Sí, ahora vuelvo. Vos seguís contando. Listo. Estoy en eso, estoy en eso. Ah, mirá, ahí estaba Lili, Mirá, Cirilo, yo de vuelta, ahora viene la multitud. Marcia gritando. Ahí está. Mirá la cantidad de gente que venía, venían de la plata micro. 500 personas y todas peleando y gritando era una cosa maravillosa que se armó, todos discutían, bueno, terminó mal porque hubo piñas, entendés, hubo todo. Como tiene que ser, como tiene que ser, porque la discusión tiene que ser así, y o sea, ay, yo pienso que... Pero acá estaba en discusión. Ay, yo te discutía, Marcia. No, no, tenés que tener pasión con uno. Bueno, acá tengo algo. ¿Qué se discutía, Marcia? Se discutía de todo, venían todos. Bueno, Glover, Briante, Pepe, Clem, los que se te ocurran vinieron en ese momento a hablar ahí, vino Yomi, bueno, una lista enorme, salía Página 12, salía, venía, te digo, mucha, mucha discusión, y cada charla era distinta, lo hicimos con Felipe Pino y Julio Pierdi, los tres lo organizamos ahí, había una tipa que era directora del Rojas, se llamaba Cecilia Ferguera, no sé si se acuerdan de un personaje o de un personaje. Sí, de la Rúa, ¿te acordás? Sí, radical total, sí. Tremenda, nosotros dábamos clases ahí y nos pagaba ella, pero es que no nos quería pagar. No importa, nunca vino a las charlas, por ejemplo, ella quedó en el express, nunca vino a las charlas, pero ella armó toda una discusión y terminó, al final yo, nos tuvimos que ir, ir a dar clase porque hubo mucho enfrentamiento, sobre todo con los tipos que dirigían el centro cultural, hicieron una galería en ese momento, todo abarcaba por Ruto de Sacar, estaba metida también Laura Bucelato, el museo moderno, y empezó todo el tema light, ponían todo pétalo de color, y yo, todos los alumnos nos decían, ¿qué es eso que hay abajo? No sé, no entiendo. Y ahí se armó todo y en la charla salió toda la mierda esa. Se pudrió todo. Se pudrió todo y yo durante muchos años después no quería vivir a Córdoba, era una cosa que me quedó muy quemante. Sí, sí, porque, viste, gente que era como que... La grieta. La grieta. La grieta que todavía, todavía sí, o sea, era como que quedabas afuera del, de lo moderno, viste, que se armó, bueno, menemismo, fue menemismo. Claro. Las cosas digital y toda la... Bueno, entonces, estas charlas fueron un gran éxito. Yo nunca más quise hacer nada que tuviese que ver con la gestión cultural, porque me di cuenta que no sirvo. Yo terminaba la charla en mi casa y me quedaba llorando todo el fin de semana. A mí no me da para. Yo soy pintora y bueno, por supuesto, cuando me dan un microfono digo lo que quieras. Ya está, ya termino. Todo bien, lo que tengo acá que quería mostrar era lo de las, lo de las charlas con, lo de las clases con Visito, que ellos, bueno, ustedes tienen la filmación de nuestro, de nuestro, ¿cómo se llama? Modelo Estrella. Pero bueno, estas son las clases que damos, esta fue en el acuerredón. Las últimas. Las últimas, sí. Donde, bueno, tenemos los modelos, este es un modelo que trabaja en el acuerredón, divino. Ella, bueno, ella la contratamos nosotros. En general, nosotros trabajamos con modelos que tengan muy buena predisposición o los que proporcionamos nosotros. Porque en general, cuando son modelos que están ya acostumbrados, aburridos, embolados, estamos, eso no nos gusta. La incluyo. Entonces, bueno, este es otro modelo que en realidad era de la Carco, ¿verdad? Pero acá estaba en el acuerredón. No me acuerdo. Ay, boludo. Quiero mostrar el video de Luisito, pero no, lo mandan ustedes. Este es un homenaje a Luisito, nuestro modelo estrella, que lo pasan ustedes, chicos, son dos segundos. Ahí aparece la gente. Es vertiginoso, Marcia. Siempre, siempre. Ya me aburro. Eres un segundo, pero ahí está Luisito que está ahí atrás y me va a estar hablando. ¡Ah, Luisito! Gracias, de modelo. Claro. Homenaje a Luis. Claro. Ahora lo veo. Nos ayudó muchísimo. Siempre con la gente. Siempre nos salvó. Ah, mirá. Y muy culto, aparte. Sí. Que no es el caso o no. Lejos, lejos, lejos. Bueno, eso. Está bien, sigo. Pasamos a otro tema que estoy, a ver. ¿Compartimos pantalla? ¿Estamos? Acá. Yo soy Guadalupe, me presento, acá estoy, y no estoy tan ordenada como Marcia, porque Marcia tiene muchos años de respuesta. Te voy a arrancar por lo que está exponiendo en el CSK, que ya no lo ve nadie. Pero bueno, gracias a la curadora, que agradezco, Cristina. Por favor, ustedes son las tres. Las tres son las luces de mis ojos. ¿Está bien acá? ¿Verdí? Estos son los cuadros que se llaman los afuera, que bueno, me gustó mostrar eso, porque es lo último que había hecho, y es como un espacio exterior, yo trabajo bastante con paisajes, donde, aparte en el cuadro de la izquierda, están, digamos, mis dos chanchitos, que son mis hijos, que nada, los retraté acá como dos chanchos, y un poco con el deseo de otro espacio, de otra, hay como un texto que acompaña, pero como de construir otra convivencia, otro espacio que no tenga que ver con esta estructura, bueno, patriarcal, lo que ya conocemos, pero se trata de construir otra relación, otros vínculos, y bueno, en eso estamos. Tampoco es que, bueno, esto es para que quiero mostrar el otro, y yo hago estos paisajes, o sea, me tengo, tardo mucho en pintarlo, ay, estoy tratando de enganchar el otro, perdón, ahí está, que son como, bueno, trabajo mucho al aire libre, saco bocetos, hago trabajo en lugares puntuales, y esto también lo llevo a un cuadro que tenga más poética, y también me inspiro bastante, que me gustan mucho los textos de Marosa di Giorgio, que hace años que me cuelgo con los textos de Marosa, y tal vez arranco algún cuadro como este, con algún texto de ella, y después, bueno, ya está, mi espacio ya, pero me ha resultado muy como, hago como una especie de empatía con ese mundo fantástico, que ella, ¿no?, del rioplatense, me siento, me identifico con ese paisaje rioplatense que ella desarrolla, ay, Marcia se aburre, bueno, no pará, pero mirá, pasan los cuadros, perfecto, estoy, estoy, y, ah, entonces, bueno, otro cuadro, a él grande, este es, ¿cómo se llama? El árbol, árbol de Judea, o árbol del amor, es un cuadro enorme, mide un 80 por un y medio, y, y bueno, me engancho con estos, estos paisajes así, medio, este, melancólicos también a veces, pero sobre todo el tema de los árboles, últimamente no sé por qué, es como medio personaje árbol, te aparece, después está la mandrágora, es otro, también, esto es muy, muy marosa también, este, estas cosas que hago yo, y tengo por, también otro de estos cuadros, esto es mala madre, este, este es mala madre, y no sé si conocen, viste que esta planta, este yusho, están en todas partes, sí, parece hacer, se juntan una tierrita así, y ya te sale esto, entonces, bueno, es mi, y se llama mala madre, porque tiene unas semillitas ahí, en las puntas de las hojas, que desprende, y de ahí, crecen de la nada, los hijitos, y entonces me encantó, el mala madre, con este, uy, se me fue todo, y después, es el mala madre, es el mismo, después tengo este, bueno, esto fue para una muestra, es el Muñiz, en este Museo Muñiz, donde hice este, este cuadro, y, y en la invitación, un poco la convocatoria, la muestra, que me pareció, el cuadro, está acá, está el cuadro, después nosotros lo hemos dividido, porque está acá, me gustaba este texto de Marosa, que acompañaba, esto, y bueno, yo me meto con los bosques, la vegetación, no es la mejor, no, es divino, y me gustaba esa cosa, que tiene Marosa, ese tono, ¿no? así medio irreverente, así medio, que me gustaba con este, y este estaba expuesto en ese, en ese espacio, que, que mencionó Marcia, que está en el Muñiz, una farmacia, que la gente va, y después este, pasa que este lo muestro también, en el, no sé si lo voy a poder mostrar, es otra afirmación, este, no me va a dejar, que, que exponen en el Muñiz, hay como un espacio, eso que decía, ¿no hay más cuadros? Ahora voy a hablar de, la física, de la otra, ¿no hay más cuadros? ¿Ese de la luna? El de la luna, esto es lo del Muñiz, voy tratando de ser coherente, pero me gustaba esto, que tiene, estaba en la farmacia, estás retirando tu medicación, y tenés la muestra ahí, el cuadro mío, pero hubo cuadros de Marcia, Penocchio, todos hemos pasado por este espacio, y ahí en esta piadera, ahí en esta piadera, no nos olvidemos, este está bueno, eso, entonces acá, este, lo tengo, este es, ir a, ir a arte y luna, que es donde está, en el espacio de la esquina, de la casa, de la cultura, casa de la cultura, casa de la cultura popular, de la 21-24, este espacio, que bueno, ahora voy a hablar sobre eso, donde yo estuve trabajando un par de años, cuando se inauguró la casa, y bueno, un poquito lo que quería comentar sobre eso, es el trabajo que hice, porque, nada, yo siempre me dediqué a pintar estas cosas, árboles, paisaje, naturaleza, a veces ni lenguaje, no tengo como un sentido muy político, en cuanto a los mundos que yo desarrollo, pero bueno, son los mundos que, son mis mundos, pero siempre me pasó, junto a Marcia, obviamente, esta especie de, de, de decepción permanente, con los espacios de arte, donde yo siempre he visto, desde los años 90, que los espacios de arte nuevos, contemporáneos, arte joven, y no veo artistas que sean, digamos, que pertenezcan a la periferia, que, o sea, para ser un artista, y poner en los lugares centrales, de la capital federal, tenés que tener, no solo una educación, a todo o no, sino también un, un nivel socioeconómico, para estar en estos espacios, porque no son para otras personas, eso no sucede, y eso también te hace decepcionarte, con respecto al arte, como que, no, no, yo no veía nada que fuera diferente, todo es como, en el mismo lenguaje, de algo que ya es conocido, que viene con un, mensaje ya relamido, generalmente, de otras ferias de arte, o de la playa, en su momento, te ponés la revista playa, o, digamos, siempre responden a patrones, de, de la, digamos, del centro, de los mercados artísticos, que tal vez ni siquiera ese mercado existe acá, pero replican, los lenguajes, y las cosas que ya se hacen, los materiales, las, las preguntas, las citas, sobre lo mismo, y, y eso, la verdad que a mí me, me decepciona, y me, o sea, yo tenía más ganas de ver cosas, así, entonces, cuando empecé a laburar en la Casa de la Cultura, en la Villa 21-24, tenía un profundo interés en encontrar otros artistas, que, que los hay, que los debe haber, digo yo, porque no puede ser, y ahí empezamos a buscar, porque era un poco de mis inquietudes principales, en este espacio, o sea, yo trabajo en la Ministerio de Cultura hace 10 años, pero bueno, ahí entré un poco porque, porque quise cuando se inauguró, y mi preocupación fue encontrar otros artistas, que fueran de las periferias, de los barrios populares, del mismo, del barrio 21-24, donde aparte hay muchos artistas, lo que yo conozco es del 21-24, y me encontré con muchos artistas, sobre todo jóvenes, que la verdad que, lo que ellos hacen, un dibujo, su arte, su pintura, su obra, lo hacen por el simple placer, o por la necesidad de hacerlo, no por exponer en una galería, o en un centro, en el Rojas, o estar en una muestra, o sea, no responden a ninguno de los patrones, que uno ve, que las cosas se muestran en el mainstream, digamos, en los lugares centrales, centrales de la capital. Entonces, bueno, fue así que hicimos el salón, de la Casa de la Cultura, hicimos tres ediciones, con patálogo, y esta es, la invitación a una de las muestras, es de Rubén Darío Rusia, que es uno de nuestros artistas estrella, de predilectos, y que es, bueno, él ahora no vive ahí, vive en Misiones, pero bueno, tiene esta cosa, esta pintura, él pinta el barrio, y lo pinta al momento, sobre cualquier cosa, y en acrílico, eso creo que es cartón, es genial, Rubén Darío, es lo más, no quise llenarme el obra de él. Ella lo decía, tipo madre. No, no, bueno, porque es un artista que hay que conocer, lo tenía que conocer, entonces sí, lo hicimos, varias personas lo conocieron, coleccionistas muy importantes, de las grandes colecciones de los 90, gente muy importante, y le compraron obra, y hubo como, yo las pelotas y se fue a vivir a Misiones, trabajando en un, ¿cómo se llama? Sí. aquí es todo. No, bueno, porque, entonces bueno, cuando, cuando Kequena me convocó, para esto de la, de la muestra del SSK, aparte de participar con los cuadros, me dijo que curara esa muestra, con ese, con ese sentido, ¿no? Como de, de buscar artistas en la periferia, donde están, y sobre todo las pibas, porque ¿qué pasó? Cuando yo hice el salón, ahí en la Casa de la Cultura, 20 y 24, yo decía, bueno, hay que buscar artistas jóvenes, que estén, que pinten, que hagan, pero hay que buscar pibas, porque las mujeres, más difícil todavía, que se puedan dedicar a eso, que les gustan. Las pibas jóvenes, que después de que la secundaria, y después también se día embarazas, o sea. Y la niña a los 14 años, tampoco vamos a generalizar, pero entonces era más difícil encontrar pibas, que no me resultó fácil, con lo cual no encontré tantas tampoco. Entonces un poco la muestra, esta de la oportunanza que me dio que queden, ahora hace poco, con muy poco tiempo, me reivindiqué un poco en esa búsqueda, porque yo quería eso, buscar a las pibas, y ahí fue como medio trabajo en red, donde muchos colaboraron, muchas pibas colaboraron, entre las de Lola Mora, yo agarré el catálogo de los que habíamos, de la gente que yo había conocido de esa época, que me quedaban los catálogos, después no tenía catálogos, entonces hice como un rastreo, y pude dar con varias de ellas, con lo cual, nada, eso para mí fue, fue muy importante, porque qué sé yo, no, los trabajos también uno, mete dedicación, que ellos fueron tres, cuatro años, tú cambió el gobierno, cambió todo, tú cambió todo, y queda como en la nada, eso no está bueno. Entonces acá pude como volver a guinar, algunas cosas, bueno, esta es algunas partes, esa muestra del CSK de ahora, ya Sofía Monzón, por ejemplo, que yo no la conocía, y que hace esta fotografía, y qué sé yo, ella es fotógrafa, y no la conocía de la otra época, la conocí para esta, es de la 21-24, y es una grosa, o sea, yo la sigo en Instagram, y la bura re bien, pero bueno, ahora estamos todos enterrados, más lena, todo un bajón, pero bueno, me parece que hay artistas muy importantes, y que hay que darles la ascendencia, y sobre todo ahora, que está todo mucho más complicado. Tal vez puedo, con esto, ya termino. No, quería mostrarla. Yo quería decir que ahí, cuando va a estar ahí en la villa, y se le quedó a la pantalla, y poner, y hacer la exposición, y esta, que después hiciste dos. Sí, 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 sí. Pero ella consiguió, viste, para que necesitan el catálogo, iba a la imprenta, porque no venía la orden de arriba, viste, de, vamos a hacer eso, era todo ir, golpear puertas, y hacer las pelotas, y todo trabajo, explayar, pues ya podía haber ido ahí, estar ahí como hacer todas, engordar el orto, y tomar más té, y en cambio movió, 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 y consiguió dos catálogos, lindísimos, hizo de los pibes, los pibes estaban re emocionados, te digo, yo fui, una inauguración, hicimos todos ayudar, con un pie, decía, yo siempre pinté, pero nadie sabía, y ahora todos me ven, y dicen, no, es el pintor, es el pintor de la vida. Un lugar de pertenencia, también, ¿no? Un lugar de pertenencia, y valorizar lo que era, porque eran todos artistas, naturales, digamos, que pintaban, después de la madre, bueno, necesito Jiménez. Esa chorol que está caminadora, está ahí, o sea, hay varios que esperamos, sí, no, fue todo muy emocional. Me voy a detener a algunas que me gustaban. Porque, por ejemplo, yo quería hacer una muestra, como anécdota, yo quería poner ahí, y no podíamos, o sea, igual les decía, no, porque ya tenían, muestras programadas, que tenía cultura, que iban, ¿cómo se? A Mar del Plata, viste, a Campana, a itinerantes, de, viste, fotos de la madre de Plaza de Mayo, todo bien barro, pero boteas no tan bien, o sea, cosas, la amiga de no sé quién, y lo hacían itinerante, y no estaba el trabajo de generar exposiciones de la gente del lugar. Es lo interesante. Este Luis Jiménez, por ejemplo, que foto a nuestros estrellas. Luis Jiménez. Yo estuve en Mar del Plata, me acuerdo, tenía un amigo, una muestra en el, en el pueblo domicial, en una sala muy linda, y yo tengo contacto con unos pibes de Mar del Plata, en ese momento, yo pensé, era buenísimo. Pero mirá, ¿por qué no haces una muestra de los pibes de Mar del Plata? No. Porque el tipo le traía, le mandaban las muestras, y era siempre ese tipo ese que estaba en el cóntice, ¿verdad? La baqué, que ahora está en Tucumán, y eso armó ahí su pintita en Tucumán, porque es una provincia peronista. Y ese tipo se metía, y el curador se metía ahí como artista. Le tiraba esto. Pero cualquier cosa. Pero cualquier cosa. Para que te carguen, no sé, porque te quiero. Aprovecho esta... Y esta es América López, que también está en la muestra de ahí del TSK, y ella fue, por ejemplo, que me acordaba, y la rastré, no la encontré, y después apareció por otro lado, gracias a aquella alumna de... De Caro, ¿no? No, no, del Lola Mora. Bueno, no quiero agotarlo, pero quiero mostrarle las cosas de los del barrio, 21-24 puntualmente. Bueno, este es nuestro Rubén Darío, Ruth ya. Un pintor natural. Él pinta así, ves el barrio, pinta el barrio, se quedan quietos un toque, y él se los pinta. O sea, no... Es hermoso, hermoso. Sí, sí, y firma, la firma de Rubén Darío. Me encanta Rubén Darío. Sí, sí, no, bueno, y tiene la familia, tiene cuadros de él, pero él es bien, él es como, él es, esto es una esquina ahí, el fondo de tres rosas, de ahí, de la 21-24, son como que agarras esquinas características de su barrio, de su casa. Mirá. Entonces eso me parece que tiene su... Y aparte tiene un orgullo disfrazado de humildad, ¿viste? Es divino. Guapísimo. Creo que con eso está, hermoso, hermoso. ¿Qué pasa ahí? Pero bueno, creo que ahí estamos. A ver si muestro lo de Maca, ¿no? Maca está Maca. Maca es otro gran artista que tiene un espacio, Jorge Torres, tiene un espacio en la 21-24 que se llama Orillero, que es un centro cultural que hacen música con los chicos. Que hace un par de años se llama Orilleres. Y también queda la vuelta de la Casa de la Cultura y es un fenómeno. Aparte, por ejemplo, Maca está vinculado con el padre Andrés de la Sierra, se llama, que es la parroquia que hay en la 21-24 hasta la Cacupé. Y también hay una parroquia más chiquita que está dentro en San Blas, donde tienen un comedor, le dieron de comer, y aparte tienen un taller de pintura. Entonces está en la mesa donde comen, sobre todo hay gente en situación de calle y con consumo. Entonces Maca, después de que comen un rato, tienen unos caballetes. Con consumo de Paco. Sí, con todo. Y tiene los caballetes ahí y todos están pintando. Entonces también hicimos una muestra con las pinturas de estos pibes que están acá también en este catálogo, pero el profe es Maca. Y tiene estas pinturas que son de él. Él se considera más músico que pintor. Pero bueno, tiene esta... Músico y activista, porque lleva adelante ese centro y bueno, como que su vida es eso, ¿viste? Entonces, y bueno, tal vez encuentro para terminar lo que hacen los Belén. Acá están. Lo que hacen el Hogar Niños de Belén. Estos son los alumnos de Maca después de, bueno, de Morfar algo, qué sé yo. Y bueno, eso todo depende de la iglesia, de los estudios villegos, ¿no? Bueno, un trabajo de la 21-24, yo lo conocí en esa época, tampoco soy una gran conocedora, pero bueno, tengo mis diferentes y la verdad que el trabajo que hacen ahí es admirable. Y ahí estamos, me parece, me parece que seguimos con... Ya estamos, ¿no? No, con su cita. Con respecto a esto. Queremos más. Queremos más de esto, a ver. De lo que quieran, más, más, más. Le toca a Flor. Ahora a Flor sigue, sí, sí, la pantalla está allá. No hablaste de bojita. Después hacemos las tres. Después hacemos el cachivache final. Ah, bien. Y el cantor lo quiero ver. La marcha. Yo voy a cantar el carnavalito. Dale, Flor, seguí que yo estoy acá empantanada, no sé si tenés la pantalla vos. No sé, yo no sé cómo cargarla, soy un poco mayor. Tienes que cerrar la pantalla, Mar. ¿Yo? Yo me voy. No, bueno, empezamos con las mías que no sé dónde están, si las pueden subir ustedes, porque la mujer mayor no le sale. Cami seguro te da una mano ahora, la mujer mayor. Con la que dice el patriota. Con la que dice el patriota. Son lindas. mientras ponen la foto, quiero decir que Flor con Renata Kuliméer hicieron una pérpo la noche de la inauguración. Ahí puse una foto memorable. También están en el para todo esto. Empezamos con esto. No, no puedo la otra, ¿eh? Esperá. No, podemos poner esa, da lo mismo. Porque está bueno eso, empezar con las de Mavipora porque tiene que ver con lo que está ahora. Empecemos con eso. ¿Qué es eso? Esto es un proyecto que vengo haciendo desde julio con mi amiga Andrea Fernández, que es trabajar con una comunidad que se llama Tuatiatí y son alfareras chanés que hacen estas bellezas que tengo acá. No sé si se ve bien. Es que hay una foto, dime. ¿Sí? Y llegué a esta comunidad como una cosa de estas fundaciones muy cristianas que siempre suponen que al pobre hay que enseñarle cosas productivas, ¿no? El pobre no tiene sentimientos, no tiene espíritu, no tiene esencia y no tiene nada hermoso para comunicar. Y querían que yo les enseñe a hacer tazas, cosa que a mí no me sale enseñar, porque cuando empecé a relacionarme con estas señoras, descubrí que tenían una belleza y un... Eran grandes escultoras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esta belleza por una taza? Entonces, empecé a profundizar y a trabajar y... Y bueno, el proyecto cada vez se fue descontrolando más, si querés podés ir pasando las fotos, hasta que en febrero se nos ocurrió hacer con Andrea una cosa inversa, romper esta cosa de siempre observar al otro, ¿no? Y nosotros situarnos como etnógrafos y mirarlos como viven, entrar a las casas, ¿ves? Y hacerlo al revés, que ellas vengan a mi casa, vean mi taller y produzcamos acá todas juntas y fue muy loco y pobre Marcias, la involucré con esto de nuevo del feminismo doméstico y los vínculos y estuvo compartiendo con nosotras toda esa semana de producción loca con 40 grados, cocinando, lavó los platos, este, trabajó, la esclava, la esclava, pero fue, esas fotos que ven de ella charlando fue también muy interesante porque ella les mostró los libros, sus obras y ella era como la primera vez que teníamos un diálogo distinto, ¿no? Muy horizontal y, y bueno, y produjeron como, no sé, una cantidad de piezas, ¿no, Marcia? Y salieron cosas buenísimas, porque... Se mataban de risa de mí, lloraban de... Lloraban de risa, sí. Y era muy interesante porque, bueno, no se pensaron piezas necesariamente con el precepto de vender, ¿no? Porque eso es lo primero que te dicen, curso de capacitación, mujeres, aborígenes, solo pueden hacer cosas productivas, vendibles y comerciables y no tienen sentimientos. Entonces, la idea con Andrea, con mi compañera de trabajo, es justamente romper eso y demostrar, como decía Aguada, son artistas. Y vos me preguntaste la otra vez, artistas, si existe el arte latinoamericano. Sí, el arte latinoamericano está, pero no está visibilizado, no está en los museos, no está en los circuitos, no es el que compran los curadores, es el que está clasificado por una cuestión de estatus como artesanía o como objetos, no sé cómo le dirán a los cuadros, ¿sí? Decorativos. Estampas decorativas, estampas decorativas, le dicen acá a veces a los cuadros. ¿Se acuerdan lo que contaron que les decían que hicieran siempre lo mismo porque la gente ya estaba, los asociaba con las mismas cosas? Claro. Que no innovaran, que hicieran siempre lo mismo que las mismas obras que me prefieren. Producción en serie. Producción en serie, siempre tazas, vasos, y que no tengan esta huella cultural que es como esta jarra que amo, que la hizo Gaby, este Tengo Mala Luz, que tiene una carga cultural inmensa y esto sí sería arte latinoamericano para mí, porque es sincrético, es contemporáneo y está realizado por mujeres indígenas del NOA. ¿No? Y bueno, y agradezco siempre a Marcia que nos compró comida, lavó los platos y nos aguantó. Bueno, si querés ahora poner un homenaje para Boquita que es la del Patriota. ¿Qué es Patriota? No, pero mostré tu obra. Mostré tu obra. Por eso, por eso, el Patriota, el Patriota. ¿Qué es la voz? Es para Boquita. No sé dónde está. Lo voy a traer a buscar, me parece, porque sale del CSK. Ah, bueno, esa es la performance con Renata, del CSK, que pobre, el vendedor de globos venezolano quedó un poco asustado. Muy buena, divina. la foto es de una gran fotógrafa que es Carolina Grillo, salteña, asociación norteña ahí. Ahí pasó, ahí está, ahí pasó el Patriota, el anterior. Este es el Patriota, ay, no se queda quieto. Bueno, no sé por cuál, hablo de esta. Ahí está. Este es el Patriota, la hice en 2008, es vieja, quería trabajar como este lenguaje como grotesco, bizarro, una cosa de feria, justamente de escultura medio entre, no sé, no quiero decir la palabra como kitsch, pero una cosa así como de feria, de festival, ¿no? Y se llama el Patriota, son estos, esto, bueno, se está haciendo la paja ahí y también es micropénico. ¡Ahí está! ¡Eso es un tío! Tenemos que hablar de eso, ¡ye! Se llama el micropénico. Eso para, puedes dedicar en ti. Y tiene una, tiene como una cucarda acá, ¿no? Esa cosa de machi, macho, patria, y te meo el terreno y te hago de tu propiedad. Bueno, eso quería decir con el Patriota. Si querés, la otra. Tenía una camiseta, tiene la camiseta de Argentina, el Patriota. Esto era, era de chica, mi mamá era arqueóloga y siempre iba a hacer excavaciones, me llevaba a Callate, Kiwi, y siempre había fotos de Perón en las casas, muy humildes, ¿no? Porque les había llegado la bicicleta, entonces, y yo estaba convencida que Perón era el Equeco y nadie me podía cambiar de. Y entonces, este es como un juego de mi infancia, del Perón-Equeco, entonces empecé a hacer combinaciones, Perón-Ganeya, ese lo tiene Marcia. Y acá tengo un Perón-Osito, ¿no? Empezar a jugar así, entonces, esto se llama taxidermia y era como sacar molde a juguetes y a su vez todos eran peronistas y, bueno, un poco eso. Pero tiene que ver con ese recuerdo infantil. No sé, la otra que sigue es la, una de Desborde, dice. Ah, bueno, Eura, esta es la última, estas son últimas, son del año pasado y de, estas, ya cuando me, te brotas, ya no, no hay forma y se te, está brotada completamente. Esta la uso a Renata de modelo porque es mi vecina, me queda muy cerca, este, y siempre la hago posar y, bueno, y prácticamente me sale gratis, solo le tengo que dar de comer o algo así. Este, no, pero Renata, bueno, vive acá unos metros, por eso siempre hacemos cosas juntas. Y la anterior, la de Ura, Ura, quiere decir concha, es una palabra quichua, Ura Kallu, es la lengua de abajo. De Tucumán para Jujuy, te gritan Ura, qué rica la Ura, y te chupo la Ura, la Ura, vos vas por la calle y te dicen, ¡ay, qué Ura, qué tenés! Es como una palabra... son los tucumanos. Sí, ¡eh, Ura! Entonces, bueno, era como, la palabra me parece hermosa, pero tenía todo ese contexto de violencia y materializarla en arcilla, es, en realidad va a ser roja, pero se me pasó un poco de temperatura, pero me gusta porque quedó así toda... Ya con esto no se la has visto, ya te... Quedó Ura negra, entonces, bueno, es una Ura negra, toda mórbida, y bueno, eso. Y creo que está. Hice rápido, Marcia, hable bien. Ah, bueno, ahí está la Virgen de la Copita, esa es la Ura. Ah, ahora se ve bien, pues ya se veía. Sí. Ahí está la Virgen de la Copita entregando los dones. Un mix entre Virgen de la Copita y Ura. Sí. Está la foto también de Caro Brillo. No sé si querés cerrar, Marcia. ¿Ya terminamos? ¿Qué es? Ahí está. Ahí está la cucarda. Ahí está la cucarda del patriota con la gran escarapela argentina meándonos los suelos. Era la época de la 125 y me tenían harta con el campo, las vacas, los machos, los gauchos, la patria. Todos los equecos que se veían en la anterior. Los equecos en la anterior. Sí, ahí están toda la... Ese es el pueblo peronista. Sol. Ahí está. Porque hay mucho gato que se disfraza de Perón, ¿no? Hay pitufos peronistas. Entonces, empecé a jugar, después había unos que tenían la máscara de Perón pero abajo eran otros, entonces esos eran los caretas. Bueno, había... Esta la vendí toda, la serie. Hace más, hace más. Esta es toda en porcelana. Me van agarrando berretines con materiales y cosas y me cuesta seguir una continuidad a veces de obra. Fue discontinuada en el 2015. Me encanta. Bueno, ahora, Marcia, vos tenés que hacer el cierre, genial. Marcia, podés decir todo lo que quieras decir aunque no sea correcto. no es la mierda para tirar. Sí, la que vos quieras, Marcia. No, no es mierda, es lucidez. ¿Tuvieron muy bien las chicas? ¿Mostraste estas fotos? No, 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 no me me olvidé. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Con pinchas. Hermoso. Es la última marcha de la placa. El encuentro, el encuentro. El encuentro. Estuvimos ahí con una chica que nos hablaba todo con él. Fue un trabajo barbario. La verdad es que practicamos mucho. Camilita. Y después de esto. Mirá, ahí estás vos, Kejena. Mirá. Sí. Sí. Y tuvimos una charla y que estuvo re buena también. Muy linda. Con la foto de Cristina atrás. Muy interesante. Estuvo bárbara y todas esas mujeres. Y eran todas mujeres. Ahí hay un marrón. Ah, mirá. Y acá hay otro. Un colado. Un pelado colado. Un pelado colado. Esa charla fue antológica en el Patria. Fue increíble porque ahí, Marcia, muy bien todo lo que dijiste, ¿no? Cómo ubicaste todos los patitos políticos, ¿no? De todo el caretaje, gorilón. Me encantó. Ahí está. Bueno, este es Boquita. Ahí va. Es una obra que yo hice el año pasado, final del año pasado. Ah, ya quería mostrar el micropérico. Ahí está, ahí está. Otro micropérico. Ya no da más. El microscopio no quiere avanzar más. Es todo lo que puedo. No puedo más, no quiere. Ah, normal. Bueno. Este está peor que el Patriota, pobre. Es el mejor. Es una obra que yo tenía hecha cuando Quiquera me invitó a la muestra esta divina para todo esto de y me pareció perfecto meterse y le dije, ¿te parece que tiene nada que ver? Pero sí. Y yo lo había puesto en la boca en un galpón que no es alegría ni es nada. ¿Cuándo fue? Contalo bien. Lo que puse en la semana anterior de la selección. En la semana anterior a la selección. Exacto, un espacio que tiene un tipo de Berni, Bernó, Pelela, al lado de Pelela. Ahí es Alejandra Fenocchio que está ahí escuchando. Estuvo Alejandra, claro. Es un galpón que lo alquila para muestras o para cosas. Y me pareció genial ponerlo en la boca ese enfrente del Brachuelo está al lado del Quinquela a una cuadra de Proa y de todos esos talleres modernófilos que están haciendo ahora ahí que están sacando el alma del barrio de la boca porque lo que hacen es que se muestran de Anish Capur o sea, la gente de la boca no va a ver eso. Van todos de Palermo que van a la boca así tapándose la nariz para entrar en Proa ¿entendés? Y el Quinquela también está metido en ese mismo es una cuestión de gentrificación del barrio ¿viste? Porque hacen talleres también modernos con artistas becados de otros países y todo eso va como es un barrio de artistas yo qué sé para quemar todos los conventillos y edificar ya sabemos quién entonces esto era algo que hablaba del barrio que hablaba de eso porque si miran bien yo puedo acercar si me dejan claro si me dejan acá te hace esta Mauri cuando era director de Boca acá hay varias fotos de Mauri ahí voy ahí voy y después están ¿ves? porque en realidad salió de ahí de Boca es el origen del mal es el origen del mal que es el nombre de eso se llama Boquita el origen del mal acá hay un plato de la sede como un gordo facho pero de los 90 cuando empieza todo el tema del macrimón en Boca Boquita bueno acá el micropenio que es el mamá volvemos al micropenio a mamá y después están poniendo acá están todas las trolas estas de la época Sujito Sujito Noemí Ala que acaban por los militares entonces bueno los pendejos no se acuerdan pero qué pena se da así toda la cosa muy turbia que continuó y acá está con el gráfico acá está Noemí y acá bueno está la pizza de Banchiro acá no la podemos ver y acá acá dentro está bueno los pedazos de porno de Mercas de la Mercas un barra brava pero de la época un barra brava de ahora de Pilar ¿viste eso? son otras estos eran como de conventillo pero ya con la ideología siniestra de porque son todos medio fachos ¿viste? no les gustan los negros no les gustan los paraguayos y bueno ustedes dicen boca, boca popular, popular popular fue boca pero ya no porque hubo un trabajo de todo ese tipo y hay todavía bueno acá está el posario no y te prestaron acá de la murga de la boca que te prestaron la bebita la bebita que yo me la conocí me siguió Pelela gracias Pelela por todo lo que has hecho por mí y bueno un poco quería hablar de eso y después vino un pibes Carlos Godoy que tiene una revista digital de la boca buenísima ves ahí está con la claro hay un detalle acá de la época también que mira la tele con una en vez de control remoto con un palo de escoba para cambiar los canales para cambiar los canales que se usaba mucho en esa época la cerveza ¿viste? y vino el tipo y escribió un texto buenísimo que está en el del CSK y en mi sitio también está este texto Carlos Godoy sobre esto y sobre el tema de la gentrificación y cómo están haciendo mierda lo poco que quedaba de lo que o sea apoderándose de algo que viene de Quinquela y de antes y la cámara y los pintores de la boca y toda una mística que quedó ahí eran todos la mayoría eran anarquistas después los otros eran todos del PC casi todos habrá habido algún Peroncho bueno Quinquela era amigo Peroncho y bueno toda esa mística la agarran y la transforman en otra cosa porque ponen ahí todas las muestras internacionales ¿entendés? que la gente de la boca no tiene acceso y aparte quieren que se vaya la gente de la boca quieren que se vayan los conventillos para hacerse sus loft ¿entendés? y ahí van a limpiar el río y van a hacer todo como han hecho en grandes ciudades lo están haciendo en este momento en Berlín están echando toda la gente que vivía en piecitas para porque levantó toda esa zona ¿entendés? y bueno es un fenómeno que está pasando mucho en en Argentina ¿viste? sobre todo bueno en muchos barrios pero San Telmo donde digo yo que están haciendo mierda yo estoy rodeada de edificios espantosos en bares ¿viste? fuera de contexto y en la boca con todo con todo de peluca hasta la nuca como decía mi amigo no me acuerdo cuando de peluca y haciendo mierda lo poco que queda que tiene cierta sustancia para hacer negocios inmobiliarios entonces eso es un tema bastante candente a mí me cargaron la vida a mucha gente ¿no es cierto? porque acá damos mucho que teníamos talleres ahora está todo carísimo todo lleno de bares bueno lo que ha pasado en todo el mundo pasó en Nueva York no es sin los cafos eso no quiere decir que uno no pueda denunciarlo ¿no es cierto? porque ¿a dónde te vas a ir a vivir? no sé no existe porque también no me voy a meter por ahí me voy a Jujul pero está Morales donde querés ir a Córdoba que eso son todos matricos el 99% no no se puede es mejor quedarse en tu casa y tratar de que no te aplaste digamos con todo más o menos eso quería decir ya está ya terminamos che que alucinante no sé qué bueno listo no comparto más fantasas ya está ya está que hable que quina no yo qué voy a decir después de ustedes tres que son una topadora vos sabés que que me parece que hay como una coherencia en todo esto que ustedes dijeron que es súper importante en este momento y una frescura para ponerle al campo que estuvimos con miradas tan distintas ¿no? con miradas más académicas más centrales con miradas más este corridas esto federal el trabajo que Marcia hace realmente de andar por el norte sobre todo como bien lo contó Flor que contó un poquito de su experiencia es increíble es generoso decir y sentarse y dar y decir y porque aparte con una obra tan potente moviliza y modeliza mucho y eso aunque a ella no le gusta dar clase ni ser jurado ni todo eso no dar clase si me gusta bueno bueno jurado no entonces te vamos a poner a dar una clínica acá para cultura viral jurado fuiste casi asesinando ¿cuándo? me gusta contalo 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 cuando fuiste jurado del banco de Córdoba ay que horrible esa está buena la anécdota contale Marcia hable mucho yo fui jurado en los años 80 fui jurado de la SAP una vez y otra vez de no sé qué que me pareció horrible el body art el body art bueno pues terminé peleada con todos me pareció una experiencia espantosa de que nunca más voy a ser jurado y hace unos años me invitaban al banco y yo dije bueno pasaron 20 años 30 años capaz que ahora puedo hacerlo con más soltura claro sin calentarme tanto como con más distancia y aparte me pagaban y todo yo digo bueno voy para cambiar de ambiente Córdoba y bueno entonces fui me perdonaba por suerte me olvidé el nombre una hacía de buena y otra hacía de mala ninguna era pintora ¿entendés? me salían un carajo de pintura entonces todo lo que les gustaba era todo lo que a mí parecía horripilante entonces aparecía un cuadro más o menos como la gente decían mirá Marcia esto te va esto le va a gustar a Marcia decían le digo sí me va a gustar porque es pintura ¿entendés? y decían se cagaban de risas después elegía unas cosas horribles al final le dije a la mía ¿por qué no te dedicás a la decoración de pinturas de cortinas de baño? le digo serías una gran decoradora de cortinas de baño todo lo que elegía era espeluznante después te decían no hay que poner no hay un hiperrealista ¿por qué vas a meter a un hiperrealista si es una mierda? y aparte ya el hiperrealismo no existe más desde 40 años y vos querés poner un hiperrealista como que tenía que haber de cada y después hay una especie de surrealismo cordobés que no sé quién se lo inventó que hay un montón que hacen lo mismo que como un muñequito en medio de un box ¿qué tal boludez? total ¿qué pasa? ¿por qué tanto? surrealismo no lo podías creer como bien pintadito y yo que ni algo fue horrible y me peleé al final fue espantoso la segunda vez que era con los cuadros para elegir yo dije yo no voy así que estoy enferma después pensé no puedo ser tan cobarde tengo que ir y afrontar entonces fui con la idea de no abrir la boca ¿entendés? y todo que sí y chao llego me agarra la que hacía de mala como una que asesora coleccionistas jóvenes en el ambiente cordobés es de terror te voy a decir que de lo peor del país bueno con todas rubias así entonces llego y me mira y me dice ay acá está la mar si acá entonces entonces era las 9 de la mañana yo esa hora está en medio la agarré del bañote del cobote la agarré antes de entrar en la sala todo la cosa la verdad es que yo lo había pensado no voy a hablar con mi vecino pero entró a cargar ¿viste? pero ¿qué mierda me invitaron a mí? entré para arrugarme ¿quién sos? le digo no sos nadie no existís ¿entendés? no podés decir nada bueno arrugó completamente a partir de ese momento pude elegir el premio que lo elegí un delirante de de Tucumán que a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? Leonel Marchesi lo defendí muchísimo porque es bueno Marchesi es bueno es raro como persona es muy raro pero la obra es muy buena estaba Emoria Casaco unas tetas así unas corongas que salían del cuadro estaba Perón Evita una cortina de baño era una obra delirante hecha sobre cachos de madera estaba muy buena y yo dije no el premio y se lo dieron y después todos los demás premios los dieron ellos yo no me metí pero después se lo me decía porque es bueno esa es la anécdota o sea yo jurado no puedo ser porque no no entiendo lo que me dicen los estudios no no entiendo la argumentación porque hay una cosa que hablamos con Guada dice el ojo dice la persona que tiene ojo ¿qué quiere decir cuando quiere decir que ese ojo es sensible que está conectado con el cerebro que el ojo es el cerebro y es una persona con la suficiente información y sensibilidad como para entender que ahí hay algo que es el alma del pintor no es nada más que eso y nada menos porque hay historiadores de arte que estudian de texto y jamás llegan a esa que es una cosa inmediata vos mirás y vos te das cuenta que ahí hay algo hay alguien que está latiendo que es esa pintura bueno esa es la maravilla de la pintura dicen no la pintura no existe más no existe más el canto o no existe más la danza es absurdo y te lo dicen y te lo dicen hace 100 años que vienen rompiendo las pilotas con eso basta bueno no hablo más nos queda mucho a todos son los más Marcia ¿sabés la cantidad de remeras que se produjeron? no, no, no te remeras con tus frases vamos a Marcia porque se nos canta el culo todas esas son la cantidad de frases que inspiraste ya sale la producción de remeras de Marcia por favor podemos juntar plata para comprarle materiales a los pibes de la 21-24 con la venta de las remeras ojalá se pueden hacer cosas muy lindas y te quiero decir porque no sé quién dijo ahí me encanta dar clases me encanta dar clases con Guada porque ella es muy empática con los alumnos muy amorosa y aparte yo me olvido de las cosas y ella se acuerda y les lee cosas porque yo no hago está muy paciente pero me encanta dar clases me encanta empujarlos a que se animen a hacer ellos mismos a que ¿entendés? tengo muy buena relación con los alumnos siempre y si sigue esto que no se va a poder dar clases yo creo que para mí es un marrón porque a mí me encanta comunicarme con los jóvenes que pintan cuando están jóvenes que tienen la necesidad de expresarse y por ahí no encuentran la punta y yo creo que soy muy buena o somos muy buenas en eso de empujarlos a ser ellos mismos ¿entendés? que no es fácil súper importante no pasarles tus tips ni tus obsesiones ni tus lugares a la gente ¿viste? hacer ellos ellos a permitirse desarrollarse ellos mismos esa es la base de la base de las clases que damos siempre es eso bien bien buenísimo hermoso bueno que pueden dar hay algunos que no se dejan mentirar que pueden dar fe no totalmente y la obra o sea también se sostiene con el laburo con la obra acá te están diciendo asado con Marcia ¿comés asado Marcia? ¿comen carne? ya bien hecho bueno ya está ya salieron varios asados acá Tanafur el chat no para no para no llego a leer hay 86 chats de golpe que te dije algo me encanta Córdoba ¿Córdoba? pero Córdoba no ciudad Córdoba por afuera porque afuera está bueno Córdoba es como un country y vos viviste muchos años un country gigante tuvo un problema muy grave con el Museo de Carafa ¿eh? no quiero con ti ah el Carafa un problema muy feo con el Carafa la pasé muy mal o no estoy muy nerviosa Flor es testigo porque después hicimos un viaje con Flor yo fui a fuimos a Los Ángeles a la inauguración de Rae Calguman y Florencia me acompañó quería conocer Estados Unidos si habla perfecto inglés yo no hablo nada un poquito de portuñol hicimos con Flor a Los Ángeles y ella es testigo de cómo estaba yo estaba enloquecida con todo eso del carajo me cagó mucho la vida se maneja mal dice no te da tan bien a los artistas yo yo está bueno eso de retomar lo de la curaduría afectiva que habla que queda tratan mal a los artistas que somos los que damos sentido a las salas a los espacios que llenamos de significados creamos símbolos imágenes para esos espacios y tenés funcionarios empleados que te maltratan agotador te tratan como el culo te tratan como el culo y más si sos mujer y después reclamás peor sos loca claro claro totalmente esa es la cuestión revertir eso y sostener vínculos y respeto y escucharse la curaduría tiene que ser un laburo de escucha de bajar línea porque las que tienen algo para decir son los artistas es así la palabra para las chicas porque como decía Guaya que pasaba en la villa y pasa en todos los ámbitos para una chica es más difícil es muy difícil a menos que sea una conchita que tenga todo ya que divertido sino es muy difícil sostener bueno tenés hijos ni que hablar la manera de vida de un pintor de un artista que necesita su espacio de su lugar está manchado de pintura tenés que estar ahí tenés que estar acá en la pintura de la cuña tenés que parecer normal ¿entendés? que no sos con suerte entonces eso te lleva un tiempo enorme una pérdida de tiempo enorme porque vos estás enfocado en tu trabajo entonces incluso vas a tener una relación con un machidulo ¿entendés? bueno hay hijos que son más buenos ahora pero en mi generación no pobrecitos no por mala voluntad sino por la educación que se habían comido el tema mismo yo tenía un novio que me decía pero ¿cómo estás laburando? si hacés lo que te gusta me decían el gordo siniestro ¿cómo laburás? no decís vas a hacer lo que te gusta escuchá te pintás un cuadro acá terminás exhausto ocho horas por día y decís espérale si vas a hacer lo que te gusta y eso lo escuché muchas veces de distintas maneras ya siempre con esos dibujitos como si hubieras un boludo bueno quería hacer un comentario vos sabés que yo lo adoro Alberto estoy contenta contentísima de que hayan sacado este monstruo todo está todo bien pero el otro día dijo dibujen chicos maten el tiempo dibujando alguien tiene que acercar decirle no es matar el tiempo es un método de conocimiento que ya lo puso Belgrano en la escuela pública porque Belgrano ya sabía que es un método de conocimiento el dibujo de la realidad o sea ¿entendés? de lo que hablé antes del ojo que piensa y el chico desarrolla ahí su intelecto su capacidad de entendimiento ¿cómo sería? ¿entendés? maten el tiempo dibujando no lo puede decir ¿viste? yo no dije nada pero acá como me dejan decir cualquier cosa todo podés decir todo todo te revancamos Marcia todo tenemos que defender el dibujo el dibujo en la escuela pública y maten el tiempo ¿cómo maten el tiempo? bueno me ha pasado mucha gente dice ay mi nene dibuja entonces le compré un sistema de internet ¿viste? de dibujo digital me trapeo que podés hacer boluda ¿cómo le vas a comprar eso? se pide dibujar todo el día hay que dejarlo dibujar comprarle hojas bueno muchos malos entendidos personas como Flor que trabajan con la cerámica los grabadores que trabajan con la voluntad de de pasar el material de hacer el material viva son cosas humanas lo digital es todo bien hacer lo que quieras pero no podemos dejar esos oficios esos arte oficios que nos constituyen como humanos como personas con la cosa manual con la sensación del barro de la madera del metal de la pintura entonces te quieren vender algo que no es ya está bien hacé todo lo que quieras hacé todas las películas que se le cante el culo pero a mí dejame pintar o dejame agarrar el barro y hacerme islámica no me saques eso porque me transformás en una maquinita ¿entendés lo que digo? sí totalmente ¿entienden? ¿entienden? hay que tener mucho cuidado porque avanzan avanzan sobre ese lado y yo no tengo nada en contra está bien pero que no avancen sobre nosotros o sea abren nuevos espacios hagan el museo de performance y video porque es que no es el museo de bellas artes porque no son genial genial a tomar el bellas artes nosotros ¿por qué no quieren aplastar a nosotros? ¿entendés? hagan la suya pero no lo jodan a nosotros no existe más la penteza ay me lo dijo una vez una directora del museo de Lima dije una concheta me dice ay pero tú sigues gritando ajá qué antigüedad yo la quería matar no pude la conozco no me acuerdo el nombre sí yo la conozco no le voy a decir el nombre hija de puta se cagaba la tiza en la cara tú sigues gritando ajá no querés comerte eso de parte de una imbécil que no sabe agarrar el lápiz como decía mi amigo Julio Pierre decía ¿por qué no hacen un concurso de dibujos para curadores? no saben agarrar el lápiz y a nosotros nos hacen escribir textos justificando qué quisiste decir cuál es la justificación cuál es el entorno la fundamentación teórica fundamentame esta fundamentame esta ya está ya está ya está ya está fundamentar es un cuadro de dibujo ¿qué tiene que fundamentar? es una sensibilidad te abre como un panorama una causa de entendés que te hace en otra dimensión ¿tiene que fundamentar qué? agarrar no puede ser ojo ojito bueno eso más o menos más o menos sí 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 mirá hay otra remera fundamentame esta ya está otra fundamentame esta ya la quiero statement fundamentame esta se pone las letras un poquito abajo sí fundamentame esta con una flecha fundamentame esta o fundamentame estas impresionante impresionante como siempre tenemos que hacer esto una deformación bueno con Marcia nos ofrecemos hacer la cabeza en cualquier lado no Marcia estamos dispuestas usamos barbijo alcohol y de y de y de bueno empecemos a planearlo estamos armando como un un mega encuentro en verano así que ¿en Córdoba? no en Córdoba no sé en cualquier lado en Tucumán también ¿por qué no en Tucumán? en Córdoba me parece que nos van a cagar a tiro cuando nos bajemos en el cható en Tucumán que hay mucha augura en Tucumán que hay mucha augura dale ahí está Mané Mané nos recibe mi amigo Rolo me encanta Tucumán tres veces expuso en Tucumán es la provincia donde más veces bueno nos vamos de nos vamos de campamento a Tucumán pero a vos te ponemos un lindo hotel olvídate no te vamos a hacer dormir con aire acondicionado más vale más vale olvidate olvidate en Tucumán en verano no sé si es una buena idea en la casa de Flor tú viste ahí corriendo el calor y así todas las señoras Chanés estaban para ellas era invierno porque venían de Tartagal venían de Tartagal usaban saco y vos estabas muerta de calor yo no quería respirarte tú sabes cómo me vivió no vamos a Maicha vamos a Maicha o a donde Mané y Jerónimo nos invitan con mi amigo Rolo con mi amigo Rolo Tucumán nos llama también este Monchi y Mariu hablaron de ir a San Carlos están en San Carlos no parecido yo las conocí ahí cuando fui a San Carlos a trabajar en Cerámica y ahí gracias a nuestro amigo el embajador ¿no es cierto? Marcelo Abul que es el hijo me presentó a Flor y ahí surgió de hacer la cabeza hay mucha relación con gente de ahí muy copada muy copada bueno entonces vamos al próximo Tucumán Arde vamos a un Tucumán Arde posta nosotros nosotros le ponemos el fuego Marcia la piromanía total me encantó me encantó meta 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 dale uras uras totales bueno abrimos los micrófonos y aplaudimos a Marcia Floriguada que se los re merecen se re ganaron esto ahí están abriendo los micrófonos queda el aplauso vamos vamos muy bueno bravo van a cantar algo chicas ¿qué quieren cantar? ahora pensemos si quieren cantar una un Gilda ¿qué quieren? ¿o quieren decir unas últimas palabras? ahora yo quiero poner voy a cerrarnos con el video de Coso con el bolero ¿no me dejas compartir? no me dejan compartir el bolero ¿qué querías poner? el de la Doña Concha, el bolero que aparece en tu página ¿me ven? no, todavía no pero ya te permití bolero, bolero, Doña Concha vamos Doña Concha ah, el de Doña Concha y para que no tengo que encontrarlo Doña Concha paren, paren, paren acá está con esto cerramos ya va a empezar le damos un beso a todos el pañuelo que dejaste aquella noche yo lo guardo en mi memoria tu recuerdo cuando solo yo me encuentro lo contemplo y presiento de cerca tu figura en su cera está la huella de tu llanto y el rosado de tus labios aún perdura y me entreago en su cera la noche que me hace revivir a aquella muerte tu pañuelo tu pañuelo yo lo beso lo acaricio y lo esprugo tu pañuelo yo lo cuido lo venero y es mi consuelo el pañuelo que dejaste de aquella noche fue testigo de momentos de locura ya lo estás y todo fue una aventura hermoso y flor no está ¿no? ya estoy y el pañuelo y el pañuelo Yo lo cuido, lo venero, y es mi consuelo, el pañuelo que te dejas de aquella noche, fue testigo de momentos de locura, ya no estás, y todo fue una aventura, y de ti, hoy solo quiero, muy bueno, muy bueno Marcia, muy bueno. Che, ¿y carnavalito no hay, Flor? No soy un queso cantando, pero podemos buscar a Adrián y los dados negros. Ah, lo que ustedes quieran. Bueno, hermoso, che, hermoso todo lo que contaron, vengan cuando quieran, una vez por mes las necesitamos, nos levantan el rating, nunca hubo, nos levantan el rating, sí, ya ves que acá también, el rating es tirano, me avisan por la cucaracha que hay otro videochat en Instagram, de un curador machirulo, y hay que romperle el... Claro, ¿no? Las necesitamos. ¿Sí? Bueno. 300 verdades con Marcia se puede llamar. Me gustó, ¿eh? Porque te digo, Marcia dijo el uno por mil de todo lo que puede decir, estuvo... Ya dejaste de grabar, ¿no? ¿Estás grabando? ¿Ya dejaste de grabar? ¿Dejó? Ya se dejó de grabar. Estuvo muy medida, chiquis, muy medida. ¡Gracias! ¡Gracias!